La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Orando La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dice que ese coro que dice ¿Cómo Jesús Daniel? No, primero al altar, hermano Esa mala costumbre tenemos nosotros, no todos A lo más central, usted tiene que... Y nunca cuando ore ponga la cabeza viendo para la pared allá Porque el altar está aquí Los católicos al muñeco Los católicos al muñeco lo ponen ahí, ahí están enfrente Nunca oran para atrás o rezan para atrás ¿O ha visto un católico? ¿O ha visto un católico usted orando o rezando para atrás? No ¿Cómo lo mira usted? ¿Y usted por qué lo hace? No, yo no estoy diciendo usted, lo estoy generalizando ¿Amén, hermanos? Nosotros Tenemos que, ahí donde ponemos el sentadero No ponga usted, hermano, su cara para orar Mire para adelante En una posición, hermano, bonita Que no, los varones no estén ahí tentados A observarla usted Porque hay hermanos que no están orando así también Ya aparecen ventiladores para allá y para acá Y a su nombre Sigue el tiempo, Cristo vive Vamos a ver otro más ¿No tienen alabanzas especiales, hermano? Que vario